En la sección del tema Suavecito de Laura León, pero el saxofonato está en el tono de Re, de Si menor, perdón, que son las mismas, llevan las mismas notas que Re mayor, tiene dos sostenidos, Fa sostenido y dos sostenido, y en algunas partes también estaremos utilizando La sostenido. Si menor, entonces es Ese es Si menor, y la primera parte de la melodía es Se repite Si, Si, Re, Fa, 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 Re, Si, La La, La, Do, Mi, 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 Do, La, Si Si, si, re, fa, 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 re, si, la, 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 do, mi, 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 do, la, si Y la segunda parte es Si, 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 fa, re, re, do, si, la En toda esta sección estamos utilizando la sostenido Fa, si, fa, si, fa, si, fa, re, re, do, si, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, do, do, si, la, si Fa, si, fa, si, fa, si, fa, re, re, do, si, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, do, do, si, la, si Eso es todo Ya después de eso entramos al verso Y es como una Es llamada y respuesta La primera parte es Y la respuesta es Otra vez Y eso es todo lo que lleva Está haciendo eso para los versos Entonces toda la sección A y B Se trata simplemente de eso La sección B Y ahora para la sección Del coro es Y ahora es al revés La llamada por decirlo de alguna manera Él hace el coro Y luego voy a responder con Se hace eso cuatro veces Lo único que estamos haciendo es Si, 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 re Si, si, la, la La, 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 la Do, si, la, si Si, 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 re Si, si, la, la La, 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 la Do, si, la, si Ya después de esto empezamos a A tocar desde el inicio Toda la melodía Y otra vez Esa es una vuelta completa Ahora Ya en la última vez que hacemos eso Brincamos ya al coda Y lo único que hacemos es Nada más repetimos eso Y así es como termina la canción Es un tema muy, muy sencillo Y fácil de aprender Suerte Dale manita arriba Y nos vemos en la próxima Gracias